Mi idea para que avance el país, sin duda alguna, es la reactivación económica y cómo lograr esto. Estamos innovando con unos tapabocas de última generación que lo que hace es que permite a la gente estar más segura en la calle, eliminando el virus y rompiendo ese ciclo de contagio. Esto, si bien va a ser un tema de salud pública y va a ser un tema que los va a proteger, por otro lado lo que va a ayudar es a la reactivación económica, va a permitir que la gente pueda salir a la calle, que ese personaje que vive del día a día pueda salir a buscar su sustento diario y lo pueda hacer de manera segura. Y así como los vendedores ambulantes, hay millones de colombianos también hoy que tienen que salir a buscar su sustento diario y a través de estos tapabocas con tecnología de punta, tecnología militar, se va a lograr.